Y se me sube la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza Vamos a bailar Que llegó tu orquesta Los propios de Ecuador Ha llegado el domingo, ay caramba, y mi vieja con la misma canción Hoy vienen mis amigos para ver el partido con violas y piqueos de montón Ha llegado el domingo, ay caramba, si tomo yo no le puedo parar Y de tanto que tomo ya ni lo compro y todas yo me las quiero tomar Luego llega el momento que todo esto se convierte en una fiesta Y que rica que me sabe, que me sabe, que me sabe la cerveza Luego llega el momento que todo esto se convierte en una fiesta Y mi vieja me reclama pero le digo tranquila no te metas Y se me sube la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza Ya no le puedo parar y me empieza a transformar Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza Si no me dan de tomar, hasta los quiero patear Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza Vamos a bailar Vamos bailando y tomando Con tu orquesta Los propios de Ecuador Ha llegado el domingo, ay caramba, si tomo yo no le puedo parar Y de tanto que tomo ya ni lo compro y todas yo me las quiero tomar Luego llega el momento que todo esto se convierte en una fiesta Y que rica que me sabe, que me sabe, que me sabe la cerveza Luego llega el momento que todo esto se convierte en una fiesta Y mi vieja me reclama pero le digo tranquila no te metas Y se me sube la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza Ya no le puedo parar y me empieza a transformar Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza Si no me dan de tomar, hasta los quiero patear Se me sube la cerveza, se me sube, se me sube la cabeza Ya no le puedo parar y me empieza a transformar Los propios de Ecuador